MF Economía Inversiones presenta mensualmente su informe sobre la situación del Paraguay como miembro de la Alianza de Consultores Económicos LAECO, líder en análisis e información económica de la región. El reporte de coyuntura de LAECO señala que desde el mes de mayo del 2021, la demanda de dinero medida por la liquidez monetaria real M2Real mostró desaceleraciones que podrían obedecer a los mayores niveles de inflación y depreciación cambiaria registrados en los últimos meses. Ello se observó pese al dinamismo de la actividad real. De hecho, el indicador mensual de la actividad económica del Paraguay acumuló durante el primer trimestre del 2021 un crecimiento de 6,3%, que contrasta con la caída del 0,7% registrada en igual periodo del 2020. Además, en el entorno local se presentó una disminución en los casos de COVID-19 como resultado del avance de la vacunación, lo cual permitió una mayor flexibilización de la actividad económica. Estos factores y un contexto internacional aún complejo llevaron a que el Comité de Política Monetaria decidiera por unanimidad incrementar la tasa de interés de política monetaria en 50 puntos básicos para ubicarla en 1,5%. Con esta medida, la autoridad monetaria hizo oficial el inicio del proceso de monetización de la política monetaria.